La gentrificación. Esta se define como el proceso de renovar o reconstruir edificaciones en áreas urbanas deterioradas, el cual viene acompañado por el establecimiento de personas de clase media o alta que a menudo desplazan a los moradores originales que carecen de menos recursos. En recientes meses, y en específico desde el inicio de la emergencia sanitaria, un gran influjo de inmigrantes extranjeros provenientes de países como Canadá o los Estados Unidos se han trasladado a nuestro país, en búsqueda, irónicamente, de un mejor estilo de vida que la economía de sus naciones no les pudo brindar. Y aunque nuestro país siempre ha recibido a todos por igual, con los brazos abiertos, esto comenzó a traer consecuencias insospechadas, tales como el aumento del precio de la vivienda y servicios en zonas donde estos inmigrantes han arribado, y que anteriormente solían ser colonias con precios medio regulares. Pero este fenómeno no es nuevo en México. Este se ha repetido innumerables veces a lo largo de la historia nacional, y donde podemos referirnos a uno de estos casos como lo fue Tacubaya en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolcamotes tiene el placer de traerles el día de hoy, el primer caso de gentrificación en México. La comunicación que nos separa. La palabra gentrificación se acuñó por primera vez en los años de 1962 y 1964, y fue la ya desaparecida socióloga británica Ruth Glass la primera en usarla. La misma es una combinación de dos palabras inglesas, gentrification. Gentry es una palabra medieval que significa algo así como tener las cualidades apropiadas de una persona nacida en una buena familia, o poseer el rango de caballero, o ser de la clase adinerada. Esta a su vez viene de uno más antiguo, el francés gentil, que significa noble o haber nacido en una buena familia. ¿Y qué dijeron? ¿Ya? No, pues este también tiene su raíz del latín gentilis, que significa de la misma raza, o familia, o con el mismo apellido. Los primeros cristianos la utilizaron como definición de pagano o idolatra, pero la palabra latina gentilis a su vez proviene de la raíz indoeuropea, gen, que significa parir o dar a luz. Asimismo, fication, castellanizado como ficación, viene del latín ficare de faccio y facere, que significa yo hago y hacer, y el sustantivo de acción, tion o shion, por lo que significaría esta palabra algo así, lo que hacen los nobles y de buena familia. Existen ejemplos drásticos de una gentrificación, que más bien sería a la postre una invasión, cuando los colonos estadounidenses se sentaron en Texas con permiso del gobierno mexicano, ya que el gobierno tenía interés de que esa zona se poblara. Y bueno, ya sabemos lo que sucedió, pero como dije, esto es un ejemplo extremo. Otros más, a causa, no de extranjeros, sino de los propios mexicanos, se darían también en nuestro país. Tal es el caso del municipio de Tacubaya, hoy parte de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. El origen de este punto urbano podría remontarse hasta hace más de tres milenios. En efecto, dentro de la zona se han encontrado puntas de lanza y otros objetos que corresponden aproximadamente al año 1000 a.C. No obstante, los primeros datos formales sobre setamientos corresponden al tiempo antes de la conquista, cuando nuestros ancestros prehispánicos llamaron a la región a Tlacuyahuen, lugar donde se toma el agua. Cuando llegaron los españoles, emprendieron ahí la construcción de iglesias y conventos para erradicar los ritos y ceremonias que se realizaban en la zona. Asimismo, utilizaron este punto para establecer molinos que abastecieran de agua a toda la capital. Más adelante, Tacubaya también fue testigo de importantes sucesos históricos, ya que ahí nació la Guerra de los Pasteles, cuando el pastelero francés de apellido Remontel demandó al gobierno mexicano porque un grupo de soldados borrachos había realizado desmanes en su establecimiento. Este lugar sería en la mayor parte de su historia un sitio donde habitó una clase social media-baja, pero esto cambiaría durante el siglo XIX. Durante este siglo, este barrio experimentó un importante auge en el ámbito social, ya que se comenzaron a instalar en el sitio numerosas casas de campo para familias acaudaladas. Tacubaya poseía, además de sus bellas construcciones virreinales, un clima y paisajes increíbles. Era un lugar tranquilo y de descanso. Incluso se decía que el aire que ahí soplaba y que las aguas de sus pozos eran medicinales, y los cuales curaban cualquier clase de mal, lo que hizo que la gente adinerada de la capital del país comenzaran a comprar terrenos y construir casas de campo en este sitio. Además, los vaivenes sociales y políticos de buena parte del siglo XIX hicieron que las familias acaudaladas buscaran un lugar donde establecerse lejos de cualquier conflicto, por lo que construyeron sus mansiones a las afueras de la ciudad con todas las comodidades posibles, y donde pasaban la mayor parte de su tiempo. No era extraño ver a familias enteras empacar sus cosas y abandonar la capital del país para buscar un mejor sitio para vivir en las afueras de la capital. Por ejemplo, el presidente Antonio López de Santana suele pasar algunas semanas en Tacubaya, y desde la casa de campo del arzobispo de México despachaba los asuntos nacionales. Guillermo Prieto escribiría sobre ello. Los bajos de este palacio estaban ocupados por tropas, asistentes y servidumbre turbulenta. Por la parte exterior había chimoleras, vendimia, concurrencia extraordinaria de pretendientes en coches particulares, así como de sitio. En suma, un conjunto abigarrado en holgura y bebiendo para aligerar la pesadez de la espera. La parte superior del palacio estaba dividida en dos partes. A la izquierda, la habitación del presidente, y las piezas corridas de los ayudantes y visitas de su alteza. Cierro la cita. Pero este movimiento de familias ricas hacia Tacubaya comenzó a tener un efecto insospechado, pues las familias más pobres comenzaron a ser desplazadas. Los terrenos se encarecieron demasiado ante la ambición de quienes deseaban venderlos a un alto precio. Las rentas se dispararon tanto que muchas familias ya no pudieron pagarlas. Se comenzaron a crear cinturones de pobreza alrededor del poblado. Por ejemplo, podemos mencionar a las llamadas ciudades perdidas de Tacubaya, las cuales fueron asentamientos informales que se improvisaron en terrenos del antiguo pueblo y que terminaron enclavados en la hoy alcaldía Miguel Hidalgo. En estas ciudades perdidas residían los que prestaban servicios a la clase adinerada de Tacubaya, fuesen albañiles, fontaneros, servidumbre, etc. Algunos de los cuales eran antiguos residentes, de Tacubaya, y otros eran personas que habían llegado ahí buscando trabajo y un mejor estilo de vida. En diciembre de 1957, Tacubaya dejó por un momento su historia regional, para escribir una página fundamental en la historia nacional. Durante varias semanas, la villa se convirtió en lugar de conspiraciones. El bando conservador al mando de Félix Zuluaga persuadieron al presidente Ignacio Comfort de desconocer la constitución, iniciándose una revuelta que significó el comienzo de la guerra de reforma entre liberales y conservadores. Al comenzar el mes de abril de 1859, la situación para el gobierno liberal encabezado por Juárez era desesperada. Juárez había huido de Veracruz y se encontraba bajo el constante asedio de las fuerzas conservadoras. El héroe de las mil derrotas, como llamaban así al general liberal Santos de Goyado, marchó hacia la Ciudad de México, a sabiendas de que no podría tomarla. Pero eso sí obligaría a los conservadores a retirar tropas de Veracruz para acudir a la defensa de la capital de la república. El ejército liberal fue derrotado por las fuerzas del general Leonardo Márquez en las inmediaciones de Tacubaya. Con sumada la victoria, Márquez recibió la orden del general Miramón de pasar por las armas a jefes y oficiales. Orden que no sorprendió a nadie, pues ni liberales ni conservadores se andaban con contemplaciones, y unos a otros a menudo se pasaban por las armas. Pero Márquez fue más allá. Por decisión propia, ordenó la ejecución no solo de jefes oficiales, sino además de los médicos y pasantes de medicina que ayudaron a curar a los heridos de las fuerzas liberales, así como también a vecinos de Tacubaya. Y pues ya, entrados en la fiesta de la sangre, a los curiosos que pasaban por ahí los arrestó y los invitó a unirse al paredón. Las más de 50 ejecuciones ordenadas por Márquez, que merecieron el apodo del tigre de Tacubaya. Después de las distintas guerras en México durante la mayor parte del siglo XIX, es decir, la invasión de los Estados Unidos a México, la Guerra de Reforma, la intervención francesa y el Imperio de Maximiliano, Tacubaya continuó siendo un lugar de esparcimiento para los más ricos. Los pobres prácticamente ya no vivían ahí. Pero no todo es como dicen por ahí miel sobre hojuelas, pues la riqueza del sitio traerá consigo el aumento de la inseguridad. Sueos de azar, la apertura de cantinas, el consumo de bebidas alcohólicas, comenzaron a transformar el ambiente del antespacífico lugar. Pues con el establecimiento de personas adineradas en este sitio, comenzaron a llegar a su alrededor bandas de grupos de criminales atraídos por las riquezas de los moradores de este sitio, lo cual hizo que nuevamente muchos comenzaran a abandonarlo. Finalmente, sería ante la llegada del régimen de Porfirio Díaz que el presidente iniciaría un programa de pacificación del lugar, pues no se anduvo por las ramas y se tentó el corazón. Su estrategia de seguridad era simple, en lo que podríamos llamar féretros del bienestar, donde quien cometiera algún crimen contra el patrimonio de los habitantes de este sitio, rápidamente se despachaba al más allá, ganándose un bello ataúd de pino. Esta política lograría que la tranquilidad regresara rápidamente a Tacubaya, lo cual, por lo menos durante el porfiriato, tuvo su mayor ojo económico y de paz, aunque también lo hizo un lugar exclusivo para los más ricos y poderosos. Con el estallido de la Revolución Mexicana, esto cambió, y era frecuente que las tropas de distintas facciones ingresaran a Tacubaya para saquear las residencias de los ricos que vivían ahí, por lo que de nuevo las familias más pudientes emigraron para trasladarse a otro lugar. Finalmente, en el año de 1928, desapareció su denominación como municipio, y comenzó a cambiar su carácter de pueblo por el de una colonia urbanizada de la hoy alcaldía, Miguel Hidalgo. Como pudimos ver, la gentrificación en México es un problema social que siempre ha existido, aunque no se le llamaba como tal. Hoy en día, nuestro país es hogar y refugio de un importante número de extranjeros, principalmente en estados como Baja California, la Ciudad de México, Chihuahua y Jalisco. Algunos expertos señalan que la gentrificación es una colonización blanda, donde los nuevos conquistadores arriban a un país no con espadas y arcabuses, sino con una cuenta de banco muy abultada, asentándose en las zonas ya consolidadas que cuentan con casi todos los servicios y comodidades que los inmigrantes tenían en su país de origen, provocando que las rentas y servicios en esos sitios suban exponencialmente de precio. Casos como la Colonia Roma y la Condesa en la Ciudad de México, la zona rosa de Chapultepec en la Ciudad de Guadalajara o el municipio de Jijic en el estado de Jalisco, son claros ejemplos de esto. Donde hace incluso no tan lejos como 20 años, estas aún se consideraban zonas más populares, o por lo menos de familias de clase media. Aunado a esto, tenemos el problema que las ciudades no están siendo orientadas para ser espacios sociales, sino más bien comerciales con grandes espacios económicos especulativos, y los cuales atraen a esta clase de inmigrantes. Desafortunadamente, el modelo actual de desarrollo urbano es un modelo que favorece a los grandes espacios comerciales especulativos frente a la convivencia y a los espacios públicos. La deshumanización de las ciudades, al generar espacios cuya única utilidad es la de ser dormitorios, implica diversos tipos de desequilibrios en la organización de las propias ciudades. Por supuesto, esto tampoco ha sido algo que surgiera espontáneamente. Las políticas públicas tienden a favorecer siempre una mejor infraestructura y servicios a ciertas zonas, fomentando así este fenómeno. Claro, tampoco es casualidad que muchos de los funcionarios públicos encargados de estas políticas habiten precisamente en esas zonas, o tengan intereses económicos ahí. Es también rarísimo, sarcásticamente hablando, que ciertos funcionarios de todos los niveles estén coludidos en casos de corrupción, ya sea para aprobar leyes y reglamentos que favorezcan la especulación inmobiliaria, pidiendo los famosos moches de porcentajes para autorizar la construcción de vivienda, o promoviendo sus localidades como santuarios de nómadas digitales, con el fin de incrementar la actividad económica, pero ello a costa de la calidad de vida de los residentes locales. Por supuesto, la gran mayoría de los que se mudan a México no lo hacen con la mentalidad de conquista. Lo hacen porque sus países de origen no han podido proporcionarles el estilo de vida el cual ellos desean, pero que no pueden costear con el sueldo que perciben. Aunque por supuesto, hay quienes si se mudan a nuestro país con una mentalidad más depredadora. Todo esto implica que, como lo fue en el caso de Takubaya, que se formen cinturones de pobreza, o por lo menos de personas de menos recursos que se desplacen a zonas periféricas, sin servicios públicos tales como seguridad, alumbrado, etc. Muchos incluso van más allá, y temen que se repita el pasado, como fue el caso de Texas, y ahora en especial con Baja California, donde la mayor parte de extranjeros, tanto canadienses como estadounidenses, residen ahí. Y donde un gobierno extranjero, con historial de invasiones en nombre de la libertad y que busca expandirse, podría usar como pretexto la misma táctica usada en el siglo XIX, que con el supuesto de defender a sus ciudadanos, invadió a México para arrebatarle más de la mitad de su territorio. Y aunque esto hoy se califica como impensable, lo mismo se creía en el siglo XIX. Algunas posibles soluciones para este fenómeno, por lo menos para controlarlo, sería una estricta regulación inmobiliaria que favorezca a todas las clases sociales, luchando contra cárteles inmobiliarios especulativos, que incluso construyen edificios vacíos con la esperanza de incrementar el valor de los terrenos aledaños a los cuales ellos son propietarios. Aunque se han dado casos donde funcionarios públicos en las entidades donde radican la mayoría de los inmigrantes extranjeros forman parte de estos cárteles inmobiliarios, los cuales, por cierto, la gran mayoría de ellos, o por lo menos los más importantes, siempre han pertenecido a los mismos clanes familiares. Aunado a esto, es importante que se ponga atención al alquiler de la vivienda, no solo que este no sea abusivo, pues aunque cada quien tiene derecho a vender, rentar o comprar al precio que desee, sobre todas las cosas, idealmente se debe actuar bajo un ideal superior, un ideal de bienestar comunitario, siendo este no solo justo, sino además no discriminativo, pues se han dado casos en lo que los arrendatarios incluso rechazan rentarle a los propios mexicanos, o los extranjeros que buscan vivienda en el país desean vivir preferentemente en comunidades donde radiquen exclusiva o mayoritariamente extranjeros, convirtiéndose los mexicanos en desplazados en su propia tierra. Pero quizá una solución más a largo plazo sería que hubiese una distribución más equitativa en equiparar de bienes y servicios no solo a una determinada área de la localidad, sino a todo en conjunto, donde cada barrio, calle o zona cuente con una infraestructura adecuada y digna que equilibre la desigualdad social existente. Sería quizá costoso, o por lo menos muy complejo, pero ciertamente sería también algo revolucionario, pues rompería con el eterno sistema de separar a una ciudad por clases sociales, y haría que el tan sonado discurso político de justicia e igualdad pasara de ser un sueño a una realidad. Y para terminar esta cápsula, cito a uno de los activistas sociales más importantes del siglo XX, Martin Luther King Jr., que dijo Los hombres a menudo se odian porque se temen unos a otros. Se temen unos a otros porque no se conocen entre sí. No se conocen entre sí porque no se pueden comunicar. No se pueden comunicar porque que están siempre separados. Gracias.